Tu que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué, si lo entendés muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Hola, hola, hola Así vamos a dar comienzo nuevamente a Universo Musical Un aplauso a la gente que está del otro lado Porque hoy cambiamos todo acá, nuevamente escenografía Invitados y el día de hoy exclusivo también Bueno, hoy tengo una compañera Vamos a tener la presencia de ella acá hoy en el programa Como invitada especial y co-conductora del programa Se trata de una amiga que ha estado con Johnny Allen En Bendita TV, con Guido Casca, con el Pelado López Y ha trabajado muchísimo en su programa de televisión Que era una ventana a la fama Una gran amiga y un aplauso para recibir a Roxana Bonadena Con nosotros acá ¿Cómo estás? Hola, hermosa ¿Cómo estás, Rosa? Es un honor, un honor, no sé, estar acá con vos Que somos amigas aparte Aparte Nos contamos todo Es verdad Y bueno, y hay mucha afinidad Ella es una luchadora, una divina, una diosa Y bueno, me encanta acompañarte acá en este programa tan lindo Gracias a Dios Que está teniendo mucha audiencia, ¿no es cierto? Mucho público Así que bueno, encantadísima Gracias, yo contenta de que estés acá, Rosana, compartiendo Y que, bueno, que vamos a levantar ese ánimo las dos Claro, sí Y compartir cosas lindas, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece? Y hoy tenemos un invitado especial Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Ay, yo, mira, amo esa música que hace Así que es, tiene una trayectoria impresionante Así que vamos a invitarlo Se trata de nuestro gran amigo Javier Aníbal Otra vez el aplauso porque lo tenemos acá en vivo En los estudios de Canal 5 de San Miguel Universo Musical ¿Estará listo Javier Aníbal? ¿Vendrá por ahí? Así le vamos a preguntar un poquito de algunas cosas también Vamos a chumbear con él Y nos va a contar un poquito lo que está haciendo Acá está Javier Aníbal Vení, Javier Hola ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de estar en tu programa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vení al medio, Javier Vení al medio Así que hacemos preguntas entre las dos Y agarramos las dos Y te preguntamos Nos agarramos de los pelos, si no Sí, bueno, te cuento Que hay gente que a lo mejor no sabe Pero Javier Aníbal tiene una trayectoria de 27 años en la música Y ha grabado los mejores éxitos en su carrera Y hoy lo tenemos como privilegio acá en el programa Gracias, gracias por la invitación A vos Rosita A Ricky Producciones Bueno, a toda la gente de acá Roxana También un gusto verte Gracias Gran amiga del medio artístico Nos hemos cruzado en muchísimos programas En muchos bailes Y bueno, estar aquí entre amigos Realmente uno la pasa bien Gracias por permitirme y darme este espacio Para presentar cositas nuevas Como vos bien decías Que seguimos grabando Y seguimos dándole a la gente propuestas Y bueno, esta tarde Vamos a estar presentando parte de esas canciones Qué bueno Yo las vi, las escuché Divinas Parece que ese tema arrasa con todo, ¿no? Sí, se viene con todo Aparte, mirá Arrasa con todo Tenemos anécdotas Estábamos en las oficinas de Callao Ahí con la abogada J ¿Te acuerdas? Cuando tomábamos mate Ahí chusmeábamos de todo Fernanda Herrera Sí, sí, sí Con Fernandita Sí, sí Preciosa persona también Que hace, bueno En los años 99, 2000 aproximadamente Tuvimos ahí la posibilidad de manejar De hacerle un disco De manejar la oficina también Y de cruzarnos, ¿no? En Callao 257 exactamente Donde estaban la mayoría de las oficinas De los representantes Terrible Ahí nos encontrábamos todos Todos Tenemos cada historia en aquellos lugares La verdad que conocíamos todas las oficinas De punta a punta Es verdad, es verdad Sí, sí, sí Son muchos años de recorrer De andar en esta gran movida Y bueno, de cruzarnos con muchísima gente Y sobre todo gente deliciosa como ustedes Gracias, Javi Gracias, qué lindo Tan caballero como siempre Qué lindo Bueno, ¿qué tema le vas a cantar primero, Javier Aníbal? Bueno, uno de los nuevitos Que acaba de salir en este mes Salió el nuevo disco 2019 Llamado No me doy por vencido Que es una, gracias Es una canción que da título al disco Y aparte por la situación que está pasando el país No hay que darse por vencido No hay que Dice, no te sientas vencido ni aún vencido Exactamente Hay que darle para adelante Hay que seguir adelante Hoy no vamos a hacer ese tema Pero bueno, así se llama la placa discográfica La placa que visita Y de ahí vamos a hacer el tema número 8 Que se llama Hermosa Hembra Y ya lo hemos hecho Hermosa Hembra Para las hermosas Para las hermosas Para las dos bellezas que están Qué barro Para las dos Bueno, está bien Entonces vamos a escuchar Que nos va a dedicar ese tema Javier Aníbal Pasate allá Te invitamos para que vayas a cantar Dale, dale Lo vamos a dejar a él Que se venga con ese hermoso tema Hermosa Hembra Javier Aníbal En los estudios de Canal 5 de San Miguel Ahí lo compartimos Solo conmigo Y así nos vamos enamorando Tu cuerpo me va a seducir En esta noche sur Pienso en ti a cada instante Precisamente no sé si es por amor Pues porque me derrides alto, Karener Te imagino, te deseo Tú eres mi más dulce antojo Sabias manos tienes al sereno En mis sábanas En mis sábanas te olvidas de todo No siento lo mismo en la cama Si no es contigo Hermosa hembra, tú sabes Aquí está tu macho Con mi mente te hice mi mujer Para acariciar tu piel Para acariciar tu piel Escondidos en un hotel Siendo mi amante prohibida Entre espejos que nos miran Hermosa hembra, tú sabes Aquí está tu macho Con mi mente te hice mi mujer Muchas noches hasta amanecer Es mío tu cuerpo siempre Pero no tu corazón Que a otro pertenece En esta noche azul Pienso en ti a cada instante Precisamente no sé si es por amor Pues porque me derrides alto, Karener Te imagino, te deseo Tú eres mi más dulce antojo Sabias manos tienes al sereno En mis sábanas te olvidas de todo No siento lo mismo en la cama Si no es contigo Hermosa hembra, tú sabes Aquí está tu macho Para acariciar tu piel Para acariciar tu piel Escondidos en un hotel Siendo mi amante prohibida Entre espejos que nos miran Hermosa hembra, tú sabes Aquí está tu macho Con mi mente te hice mi mujer Muchas noches hasta amanecer Es mío tu cuerpo siempre Pero no tu corazón Que no me pertenece Fuerte el aplauso para Javier Aníbal Que nos ha interpretado un tema de primera calidad ¿Cómo se llamaba el tema? Hermosa hembra, qué temazo Por Dios, cómo lo piden Pero lindo tema es de su nuevo material discográfico Y por qué sé yo discográfico habrá grabado A ver, a ver Porque hemos recorrido varias compañías discográficas Y cada vez va mejorando Y bueno Líder Music Nada más y nada menos Líder Music Es una gran empresa discográfica Bueno, tenemos otro de los temas Que se viene ahora A ver, ¿cuál sabés vos? No quiero, no puedo El tema que le pedí que me cante acá en el estudio A mí me encanta Lindísimo A vos te derrite, no te encanta Sí, no me encanta Te derrite Porque me lo estuviste nombrando Un montón de tiempo Así que lo vengo pasando en la radio Así que bueno También estamos en la radio Y nos gusta compartir los temas de Javier Aníbal Sí, exactamente Muy bien Usted pase el micrófono a Javier Aníbal Mientras tanto La gente le siga aplaudiendo Porque se viene el nuevo tema de Javier Aníbal No quiero, no puedo Ella sabe Que un torbellino de pasión Se me desata Si me toca Sin quererlo Me seduce y me provoca Y ella sabe Que con solo una mirada Me despierta Un deseo Que a desearla Me condena Y no puedo Y no debo La imagino Enredándose su cuerpo Con el mío Y rechazo Al instante La osadía De penasarlo Y este juego Atrevido Es además Muy peligroso El amor Me está envolviendo Poco a poco Y no puedo No debo No quiero Yo voy a amarla En silencio Que nunca llegue a saber Que siento fuego Agua en la sangre Cuando me rosa La piel Eres mi amigo Y prefiero Dejar el río Correr Si al fin Acabo Ya es agua Agua que no he de beber Ya sabe Que un torbellino De pasión Se me desata Si me toca Sin querer Lo me seduce Y me provoca Ella sabe Que con solo Una mirada Me despierta Un deseo Que a desearla Me condena Y no puedo No debo No quiero Yo voy a amarla En silencio Que nunca llegue A saber Que siento fuego En la sangre Cuando me rosa La piel Él es mi amigo Y prefiero Dejar el río Correr Si al fin Me alejamos Ya es agua Agua que no he de beber Y este juego Atrevido Es además Muy peligroso El amor Me está envolviendo Poco a poco Y no puedo Y no debo Y no quiero Eres mi amigo Y prefiero Dejar el río Correr Si al fin Me alejalo Y desagua Agua que no he de beber Ser Fuerte el aplauso nuevamente Para Javier Aníbal Qué hermoso tema Roxana Qué lindo Hermosísimo Vengan para aquí Vamos acá Vení acá Qué hermoso La verdad Un privilegio Tenerlo a Javier Aníbal Acá en el estudio Y que cante Este tema que me gusta El privilegio es mío Realmente Te pone las pilas Te pone allá arriba Bárbaro Bien arriba Hay que poner las pilas Con todo Con todo Con todo Acá Estamos realmente Muy gustosos Con toda la gente Toda la tribuna De la gente que ha venido Que está haciendo palmas Te aplauden todos allí Sí El público Impresionante Ricky ahí a la cabeza Manejando todo Ah Ricky maneja todo Ricky producción Tu hermano también Manejando todos los controles Alredo Rojas En la operación técnica Y tenemos auspiciando El programa también A la genia del arte A Ivana Rojas también Se pinta unos hermosos cuadros Hermosos cuadros Bueno Tenemos otro de los temas Que va a cantar Javier Aníbal Y este viene con Ídolos también de la canción Por ejemplo Fernando de Madariaga El cantante de Pomada ¿Qué me dice? No lo No sé qué me dice ¿Ves? Él me hace señas Tenemos Corte, corte Vamos a un corte Y después volvemos con Javier Aníbal Eso sí Después viene un tema espectacular La imagino Enredándose su cuerpo Con el mío Y rechazó Tú que vienes a buscar Pidiéndome Muy bien Muy bien Así escuchábamos los temas de Javier Aníbal Qué hermoso tema Lindísimo Lindísimo Me encantó Siempre A mí me gustó siempre Como canta Sí, a mí también Los temas que son tan alegres Tan potentes Sí, mucha fuerza Claro No quieres pagar No, después no pagás a la salida Claro Pero bueno Ahora se viene otro popurrí Muy exitoso De Javier Aníbal Que ha grabado temas Como por ejemplo De Fernando de Madariaga De Pecinto Carreras ¿Te acordás de Pecinto Carreras? No, pero No 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 Pomada Pomada O sea que Dale ese éxito de Pomada De Orlando Neti Javier Aníbal Nuevamente con este éxito Te miro y no lo puedo creer Siempre te veo y no sé más qué hacer Toda la noche baila sin parar Quiero tenerte y no puedo esperar Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro Más deseo estaré contigo Y mientras trato de disimular Mis ganas locas de poderte amar Creo que estás fijándote en mí Dices que no, pero tus ojos sí Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro Más deseo estaré contigo No dudes de mí jamás Jamás te mentí, jamás te engañé No me preguntes más Si te quiero, si te extraño cada día más No dudes de mí jamás Te vuelvo a decir lo mismo que ayer Como vos Como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Si lloras por mí Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas quizás Las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de pena Yo me muero Yo era dueño De tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parece el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Anhelando tu querer Estoy celoso Yo no lo llego Sigo tus pasos Igual tu perro Que te quiere atrapar Tú estás con otro Tú estás con otro Y me da rabia Yo no soporto Cuando te abraza Y no lo puedo evitar Y es una cachetada Cada caricia que le das Me mata Cada sonrisa es una carcajada Truena en mi pecho Explotando mi corazón Y es una cachetada Cuando lo abrazas Siento que me engañas Cuando lo besas Mi cabeza estalla Y estoy más lejos Lejos de ti Que de puto Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos Verás que no miento Te quiero Te quiero Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Te quiero Te quiero Te quiero Casi sin conocerte Casi sin conocerte Fuerte el aplauso para Javier Aníbal Acá en los estudios de Canal 5 Universo Musical Que gracias Javier Que bien, como hemos disfrutado de estas canciones De este enganchado, gracias por la invitación Gracias a toda la gente de aquí de la producción A tu hermano, a Ricky, a vos, buena Roxana Gracias por acompañarme y bailar este popurrí Viste que bailarinas que tenés de lujo Y coristas también, y el público también También, hicimos un coro Muy agradecido, gracias por la posibilidad Por esta invitación Y bueno, un saludo grande a toda la gente Que nos está viendo en todo el mundo Porque a través del link de YouTube Nos ven en todo el mundo Así que gracias Gracias a vos por haber venido, no nos fallaste Y acá estamos en el estudio, en vivo Muy bien, vamos a ir a una pausa Y seguimos compartiendo más Universo Musical Y se vienen amigos, amigos a cantar ahora Es verdad Fuerte el aplauso nuevamente Porque tenemos al cantante de Tinta Roja Hugo Flores con nosotros ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Rosa, gracias Gracias por el recibimiento Hola, Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Hugo? Contento de estar aquí en Universo Musical Y bueno, quiero agradecer a Ricky Que bueno, él hace posible que estemos aquí Ricky Producciones Y nuestro productor también Bueno, Rosana, ¿le has alguna pregunta? Hugo, ¿de dónde vienen ahora? ¿De muy lejos? ¿Están tocando en algún lado? ¿Van a tocar en algún lado? A ver, contanos dónde van a estar también Te comento, hace poquito vinimos de Entre Ríos Anduvimos visitando la ciudad de Gualeguay Y bueno, hace poquito también estuvimos en otro programa Que nos lo vamos a nombrar para no darle No nos ponemos celosas, para nada Para nada, vecinos, a ver No, estuvimos en el programa de Tapichi También estuvimos presentándonos Muy pronto vamos a estar en otro programa También importante que no lo vamos a decir Porque también es sorpresa Qué bueno, qué bueno Me lo imagino Estamos también haciendo muchas fiestas privadas Andamos también por esos barrios Haciendo también de nuestras travesuras Junto con mis compañeros Que también están aquí Ahora lo van a conocer la gente Así que, y bueno Siempre haciendo algo Ahora tenemos la dicha De estar aquí en Universo Musical Y gracias nuevamente por la invitación Todo al lado mío y al lado Rosa, ¿no? 26 años de trayectoria también, Hugo Mirá, el tiempo que viene He ido a todas tus conferencias de prensa, ¿eh? Sí, la verdad que sí Me acuerdo de tantas conferencias Que te he visto en muchas Me acuerdo cuando arrancamos en el año 94 Que fue el primer material que grabamos De la mano de EPSA Music Después vino Caprichosa en el año 96 Con la compañía Fonovisa Y ahí en todas esas conferencias Muchas veces han estado Que no sé, ahora ya no se hacen Pero tengo grandes recuerdos De aquellas conferencias Después de lo que era Mañón Vino todo ese Ya no hubo más conferencias de prensa No se movió tanto la movida Como era en aquella época Sí, la verdad que sí Pero bueno, yo creo que van a volver Vamos a intentar Otra pregunta Tenemos que hacer fuerza para volver Otra pregunta Que a la gente le gusta saber De los músicos, del cantante ¿Tenés novia? ¿Novia? ¿Ya sabes cuánto hace que no tengo más novia? No me da bolilla a nadie No tengo novia Por favor A la gente le gusta saber esas cosas también ¿No, Rosa? Por supuesto Acá nosotros Le buscamos solas Le buscamos una Rosana y yo solas Las dos, mirá Búsquenme novia porque no tengo Vamos a buscar Vamos a buscar a Huguito Tengo hijos, un montón de hijos Y no tengo novia Ay, los hombres son así Estos madres para mis hijos La vamos a poner a Roxana Entonces Bueno, no hay problema ¿A cuidar a los nenes? No, te encanta así, ¿no? Bueno, me parece que nos vas a cantar el tema Caprichosa Bueno, te comento El tema esta ya hace 23 años que lo grabamos Es un éxito Lo han grabado muchos intérpretes de la movida tropical Actuales también Y tenemos el orgullo de decir que muchos intérpretes Tanto hombres como mujeres intérpretes Han grabado temas de Tinta Roja Y eso me llena de orgullo Pero por favor, ¿y de quién son las letras? ¿Son covers o son tuyos los temas? No, los temas son míos Te comento Uno de los temas que no es el que vamos a hacer ahora Pero bueno, lo vamos a comentar Dime quién es uno de los temas clásicos que ha hecho Malagata, Karina Ha grabado Débora de Grupo Aventura También lo han grabado un montón de intérpretes Y bueno, son cosas, huellas que ha dejado uno en este camino Y seguimos todavía haciendo éxito Porque hoy Caprichosa es un tema que lo ha grabado Hoy actualmente hay músicos y hay cantantes de la actualidad Que han grabado este tema Y bueno, eso me da un montón de alegría Porque también eso nos hace que nosotros Tinta Roja siga vigente Buenísimo, ¿quieren escuchar a Tinta Roja? Un aplauso para escucharlo acá entonces, Rosana Por favor, le damos el micrófono ¿Te llevo Hugo? Le va a llevar Huguito a cantar un aplauso caprichosa Y para todas las cabrichosas Tinta Tinta ¡Vamos! ¡Vamos! Música Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te paso latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te paso latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos En tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar 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 Tus caprichos me van a matar Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Fuerte el aplauso Hugo Flores con nosotros Tinta Roja Acá los estudios de Canal 5 de San Miguel Qué privilegio Bueno, gracias La verdad que estamos pasando genial Con los mates de Jabu también Que está por ahí Gracias por los mates Muy rico Y bueno, vamos a seguir con esto Se viene Espinas ahora Espinas también, un clásico de Tinta Roja Se lo queremos dedicar a toda la gente A toda la audiencia esta hermosa que tenés Queremos que bailen con nosotros Pero yo a Hugo le tengo que enseñar a agarrar el micrófono Porque él lo tiene en la mano y le tengo que poner yo Porque no sabe arrimarlo a la boca todavía Yo le tengo que enseñar, Huguito, acá ponelo Arrimar Hay muchas cosas que hay que aprender todavía Tenés que aprender, te tengo que enseñar Muy bien, se viene Espinas entonces con Tinta Roja Fuerte el aplauso para él Como, como De Espinas nada más quedó en mi corazón Al ver que se vaciaba la fuente de tu amor Hoy soy un vagabundo, bendigando calor Y solo hay espinas, lavadas en tu honor Por tu amor Por tu amor Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que mate mi vida sin compasión Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Es más de mi vida sin compasión Y esto va con mucho cariño Es parte de todo Tinta Roja para vos José Luis de Encina Y gracias por la buena onda ¡Hey! ¡Bueno! ¡Como, como! Espinas nada más quedó en mi corazón Al ver que se vaciaba la fuente de tu amor Hoy soy un vagabundo, bendigando calor Y solo hay espinas, lavadas en tu honor Por tu amor Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que mate mi vida sin compasión Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que mate mi vida sin compasión Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que mate mi vida sin compasión Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que mate mi vida sin compasión Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Te olvidaste de dejarme tu teléfono para contrataciones Tendría que Ay no me lo dejaste Tendría que decirle Bueno, directamente Ricky Producciones Ricky Producciones porque no me acuerdo el número de teléfono Ah, no lo conocemos Ricky Producciones Ricky Producciones punto com dice por ahí Nos están soplando de aquel lado Ahí nos sopra ¿Quiere venir Ricky? Venga, venga, venga Ricky No, que venga, venga Ricky No quiere venir No quiere venir Lo que pasa es que No quiere venir porque bueno No, viene, viene Vení Ricky no, no quiere venir No quiso venir Bueno, pero él, Ricky Producciones Está manejando tu carrera Está manejando a Tinta Roja Y bueno, y tantos artistas Así que queremos agradecerle a él Por confiar en nosotros En Tinta Roja Y bueno, gracias por la buena onda Gracias por la invitación Gracias por el cariño Gracias a ustedes Y esperemos volver nuevamente aquí A este hermoso programa Muchísimas gracias Entonces vamos a ver si vamos a una pausa ahora Y después seguimos compartiendo más Universo Musical por Canal 5 de San Miguel Punta Roxona, Bonavena y Rosa Rojas Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que mate mi vida sin compasión Espina no, no quiero amor Que lastime en mi corazón Espina no, no quiero amor Que mate mi vida sin compasión Muy bien, acá continuamos con Universo Musical Por Canal 5 de San Miguel Y tenemos la presencia hoy De Malena La cantante de Los Tornados Que nos ha venido a visitar también acá Después de andar por varios programas de televisión En varios lugares donde ella cuba y todo ¿Cómo estás Malena? Bien ¿Todo contenta? Sí Sí, pero contestame algo más Porque yo le pregunto ¿Cómo estás? Bien Sí No Bueno, contame qué están haciendo Porque me contaron que por ahí hay un merendero Y también hay una ayuda a chicos discapacitados Quiero que entren todos a Facebook y escriban todos por Alexis, todos por Alexa y todos por Valen Ellos tienen parálisis cerebral y símbolo de mehue Alexa es no vidente Ah, mirá todo Y ustedes lo están ayudando a través de tu música Sí Qué bueno, qué buena obra Y soy madrina de un merendero que se llama Los Palos Amarillos No me diga, qué buena idea ¿Colabora la gente o no? Sí Sí, colaboran, qué lindo que la gente se ayude ¿Y dónde queda el merendero? Eh, a ¿A dónde? En Florencio Barriela En Florencio Barriela, lejísimo, la zona sur Sí Sí, sí, bueno, Malena la vio en todos lados Está en todos los programas de televisión, está en todos los festivales, está en todo Pero es lindo que la gente ayude y colabore con este merendero Y la tenemos acá en nuestro programa hoy ¿Qué tema nos vas a cantar? Una canción que se llama Ojitos de Hechicero Ay, qué bonito Del grupo Néctar Néctar, muy bien Bueno, Ange, vayan al medio las dos porque van a bailar y van a cantar, su hermanita también baila ¿Cómo se llama la hermanita? Es mi prima More Es tu prima, More More, More Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar a ella que va a cantar acá en Universo Musical Malena Y el tema Ojitos Hechiceros Esos tus ojitos lindos de Hechicero Mírate pareciendo luceros ¡Esto es cumbia! Estos tus ojitos lindos de ligeros, mira se parecen los luceros Estos tus ojitos lindos de ligeros, mira se parecen los luceros Mira se parecen los luceros, estos tus ojitos lindos de ligeros Cuando me miro siento de verdad, tus ojos lindos de ligeros la felicidad La luz de tus ojos la ánima es caramba, y la rosa que florecerá Cuando me miro siento de verdad, tus ojos lindos de ligeros la felicidad La luz de tus ojos la ánima es caramba, lindas rosas que florecerá ¡Esto es cumbia! ¡Esa fue el mar! Estos tus ojitos lindos de ligeros, mira se parecen los luceros Estos tus ojitos lindos de ligeros, mira se parecen los luceros Mira se parecen los luceros, estos tus ojitos de ligeros Mira se parecen los luceros, estos tus ojitos de ligeros Cuando me miro siento de verdad, tus ojos lindos de ligeros la felicidad La luz de tus ojos la ánima es caramba, lindas rosas que florecerá Cuando me miro siento de verdad, tus ojos lindos de ligeros la felicidad La luz de tus ojos la ánima es caramba, lindas rosas que florecerá Fuerte el aplauso para la cámara por favor Habíamos compartido a Malena, la cantante de Los Tornados con este hermoso tema Ojitos Hechicero y se viene otro de los temas A mi me dijeron que se llama Sin Control, ¿puede ser? Si, es Sin Control Sin Control, es un tema también conocido pero lo canta Malena Que bien que cantas, te felicito Gracias Muy pero muy lindo, la juventud se viene con todo este año Si Muy bien, ahora si la vamos a compartir Entonces el aplauso nuevamente de todos los que están allí Para compartir a Malena, cantante de Los Tornados en Universo Musical Ahí está Ahí está, Salma Ahí está, Salma Ahí está, Salma Que me hacé, no me aguanto Que pasó, es extraño Mal humor, amaneció Sin Control, amistad Sin Control, amistad No es sol, no es brillante Mi jardín se ha secado Ni una flor ya me quedó Y mi amor se ha machado Mi corazón piensa que va hasta allá Si no recuerdo ni mi propiedad Si no me escapo de esa oscuridad Si no te abrazo de esa oscuridad Mi corazón piensa que va hasta allá Si no recuerdo ni mi propiedad Si no me escapo de esa oscuridad Si no me escapo de esa oscuridad Si no me escapo de esa oscuridad Si no te abrazo con mi pescita Ay, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar Prometo amarte siempre Con mi cuerpo y con mi mente Mira todo para ti Tal vez hoy Nos quedan muchas cosas por hablar Pues sé que es difícil empezar Si estás siempre a mi lado Olvidemos el pasado Y vivamos todos Oh son las seis en mi cuarto Ya no hay luz, sola y llanto, sola y fe, te esperaré, volverás, ya lo sé Mi corazón me saqueó hasta atrás, si no recuerdo a ti mi propiedad Si no me escapo de esta oscuridad, si no te abrazo con intensidad Mi corazón me saqueó hasta atrás, si no recuerdo a ti mi propiedad Si no me escapo de esta oscuridad, si no te abrazo con intensidad Mi corazón me saqueó hasta atrás, si no recuerdo a ti mi propiedad Mi corazón me saqueó hasta atrás, si no recuerdo a ti mi propiedad Mi corazón me saqueó hasta atrás, si no recuerdo a ti mi propiedad Mi corazón me saqueó hasta atrás, si no recuerdo a ti mi propiedad Fuerte, fuerte el aplauso para la cantante de Los Tornados, Malena, que se vino con todo acá en Universo Musical Vamos a ir a un saludito de Rosario Blanco, Rosario Blanco es escorista del Puma Rodríguez Y aparte conductora y locutora de radio, para vos un saludito para la gente de Universo Musical Un saludo enorme, enorme para el canal 5 de San Miguel Un beso grande para el programa de Rosa Rojas Y bueno, a ver un pedacito de Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensamos que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Un beso grande Muy bien, nuevamente en Universo Musical que se viene con todo este año Y tenemos ahora a la diosa de Roxana, Bonavena, aparte de amiga Eso, ah Un besito Aparte de amiga, cantante, actriz, hace de todo, Rosana Bebé también Cuando viste en ese momentito que me habían pasado tantas cosas Rosita estuvo al lado mío en todo momento Y eso no me lo olvido nunca más Ella también, ella también me apoyó mucho Porque las dos quedamos viudas, hay que decirlo Y el mismo año, el mismo poquito de diferencias Encima estaba en el programa mío Claro, y bueno, lamentablemente Pero bueno, vamos a seguir adelante porque el sol brilla para todos Y vamos a seguir con todo Hay que seguir, Dios quiere que sigamos adelante Por supuesto Y bueno, y tenemos a ella que ha venido hoy a acompañarnos en el programa Y va a cantar el tema África África primero y después vamos a tener otro tema Así que bueno, le invito a pasar, Rosana, que vaya a cantar su tema Me faltarían dos africanitos, ¿no tenés, no? Ay, no tengo, no tengo ninguno Pero algún día podés traer alguno ¿Van a conseguir dos africanos? Sí, vamos a ver si tenemos Bueno, África, Rosana, Bonavena, fuerte el aplauso para recibirla Gracias, Rosana, Bonavena, fuerte el aplauso para recibirla ¡Veo! 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 El sonido de tan tan, todos bailan sin parar, estás en África África Con su mágico poder, hechizado por la luna me quemé Dijo el rey Bantú, esta me la quedo yo, y los otros dos, eso no lo creen ni tú E-oh E-oh Y conmigo y tres me querían conseguir, le propuse yo que me dieran a elegir E-oh E-oh Mientras no pensaba me traían para mí, gemas y diamantes, esmeraldas y marfil África El sonido de tan tan, todos bailan sin parar, estás en África África Con su mágico poder, hechizado por la luna me quemé África El sonido de tan tan, todos bailan sin parar, estás en África África Con su mágico poder, hechizado por la luna me quemé África 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 Mientras no pensaba me traían para mí Gemas y diamantes, esmeraldas y marfil África, al sonido del tam-tam Todos bailan sin parar, estás en África África, con su mágico poder Hechizado por la luna me quemé E-oh, oh África, al sonido del tam-tam Todos bailan sin parar, estás en África África, con su mágico poder Hechizado por la luna me quemé África, África Bien, el aplauso para Roxana Bonavena Venga Roxanita, venga, venga acá Porque todavía nos faltó hablar un poquito Que quedó cansada Imagínense con ese baile Que nos cuente un poquito lo que fue su trayectoria Durante todos estos años Mucha, muchísima la verdad Muchísima, muchísima Tengo retorno, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, a ver ¿Por dónde empiezo, Roxana? ¿Por dónde empiezo? Si se recorrió todos los escenarios Estuve con Pacho y Pablo de Muchica Pablo, muy amigo mío Leo Rosenbasser Me llamó para un programa Cuando se partió de Videomatch Partió, hizo un programa él solo Me convocó a mí Y éramos un elenco re lindo Y de ahí, y de ahí, y de ahí No paraste, no paraste Hacía de la tarotista Hot En el programa de Johnny Allen Ella tiraba las cartas Eso fue Metidos Metidos también Sí, son tantos que uno se confunde Ah, es la verdad Tenía un montón de programas Esos eran Argentinísima Satellital Ah, es verdad Que tenía un público magnífico Que todos adoraban a la parapsicóloga Hot ¿Cómo no la van a adorar? Mírenle, cuáles pasos que tiene En Johnny Allen Max Hacía de Jaimito y Jaimita Ah, sí Con Daniel Difulco Alfredo Silva Jaimito Parada Que hacía del Topopillo Y bueno, hizo unos musicales también Y en la Ventana a la Fama ¿Con quién estuviste compartiendo escenario? Oh, el señor que cantaba Jorge Boccacchi Jorge Boccacchi Claro, yo era co-conductora de él De Jorge Boccacchi Un gran amigo también Aparte un profesional de primera Nos llevábamos también Nos llevábamos muy bien Y bueno ¿Y quién estaba por ese canal? Por el canal satelital también Argentinísima Satellital ¿Quién estaba? Mi amiga Ah, yo siempre estuve en los programas de ella Rosa Rosca Nunca la dejé sola Siempre estuvimos a la par Así que le agradezco también Que siempre me invitaba Y que compartimos cosas lindas La verdad Yo te agradezco a vos también Que me hagas parte de este programa Tan lindo, tan familiar Que hacía falta La verdad que sí Estamos re contentos Bueno, se viene otro de los temas Que Rosana va a cantar ¿De quién es ese tema Bailo, Bailo? Otro más viene, no sabía Sí, viene uno más Bueno, voy a bailar menos Entonces Sí, porque si no voy a terminar cansada ¿Es un cover también el que vas a cantar? No, no Estos son míos Me los hizo Jaimito Parada Ah, mirá que bien En realidad quiero Ahora voy a hacer como un cambio de música De temas Pero bueno Sigo cantando los de él Sí, sí, sí Bueno, por lo menos algo va a olvidar Y algunas cumbias también tengo, ¿no? Claro, claro Bueno Del cuarteto imperial Que ya la voy a cantar Sí Muy bien, entonces se viene Baila, Bailo, Bailo, Bailo Bailo, Bailo Bailo, Bailo El tema que va a cantar Rosana Buenavena En vivo acá en los estudios de Canal 5 San Miguel Bueno, vamos a escucharla Gracias a la producción, a todos A vos también Yo no sé Si será verdad o solo un sueño Sí, seré yo la estrella de este firmamento Ah, no me canso de bailar Ah, solo tengo que esperar Ay, porque el triunfo llenar Bailo, 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 Bailo Cada momento Bailo, Bailo, Bailo Lo siento adentro Bailo, Bailo, Bailo Me invento un paso Sin parar Sin parar Sin parar Salto, salto, salto De nota en nota Bailo, Bailo, Bailo Me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo Que la fatiga Pasará, pasará, pasará Es igual En que pase el tiempo y siga sola ¿Qué más da? Con la música pasó las horas Ay, no me canso de bailar Ay, solo tengo que esperar Ay, porque el triunfo llenará Bailo, Bailo, Bailo Cada momento Bailo, Bailo, Bailo Lo siento adentro Bailo, Bailo, Bailo Me invento un paso Sin parar Sin parar Sin parar Salto, salto, salto De nota en nota Bailo, Bailo, Bailo Me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo Que la fatiga Pasará, pasará, pasará Bailo, Bailo El aplauso Fuerte el aplauso Para Roxana Buenavena Qué show espectacular Que hizo acá En los estudios De Canal 5 de San Miguel Venga, Roxanita Venga, venga, venga Que nos vamos a ir despidiendo Del programa Con un saludito De Jorge Carabajal El tributo A Antonio Ríos Y nos vamos a encontrar La próxima semana Nuevamente Mirá que bien Bárbaro Cuántos invitados De lujo La verdad Increíble hoy El programa Hermoso A pesar de que teníamos Dos invitados más Que no han venido Porque estaban ingripados Pero bueno El invierno es así El invierno Están ingripados todos Así que bueno Los perdonamos A Lumira La secretaria también Que también está ingripada Le mandamos un besote Muy pero muy grande Un beso grandote Grandote Muy bien Nos vamos a encontrar Con Rosana Haciendo notas Dentro de muy poquito tiempo En algunos lugares Donde vamos a visitar juntas Si Dios quiere Dios mediante Dale Bárbaro Nos vamos Hasta la próxima semana Esto es Universo Musical Por Canal 5 Con San Miguel Chao Para mí pensé Qué feísimos que son Me van a comer Aquí no me quedo yo Pero Oh Iban tan pintado Que no pude comprender Que me sonreían Y decían Ven a ver África Al sonido del tantán Todos bailan sin parar Estás en África África Con su mágico poder Hechizado por la luna Me quemé Dijo el rey Bantú Esta me la quedo yo Y los otros dos Eso no